La Santoto le sigue apostando a la internacionalización. Recientemente, el decano de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica realizó una movilidad docente a México. Veamos. En los meses de junio y julio del año 2019, tuve la oportunidad de participar en el verano global ofrecido por la Universidad del Valle de Atemajac en el Campus Guadalajara de México. Consistió en una estadía de 30 días en la cual hice parte del cuerpo docente del programa de ingeniería mecatrónica y tuve la oportunidad de impartir dos asignaturas, una de ellas programación estructurada y la otra inteligencia artificial. Adicionalmente, pude participar en el Congreso Internacional de Ingeniería como conferencista invitado y como panelista en dos cursos que fueron realizados para estudiantes y docentes. Para nosotros en la Facultad de Ingeniería Mecatrónica es muy importante establecer los lazos con programas homólogos internacionales. Es así que pudimos tener contacto con proyectos de investigación internacionales, los cuales esperamos tener asociación en nuestra convocatoria interna de proyectos de investigación. También poder estorciar lazos con docentes que puedan venir y impartir asignaturas en calidad de movilidad entrante y que nuestros docentes y estudiantes puedan participar en programas de verano de investigación y proyectos de movilidad estudiantil.